Probabilidad Juego matemático entre tú y yo Si existe en la vida también el amor Si es cierto que vivo, que viva el amor Ir a Nueva York Mi novela es tatuaré la libertad Pretender ser ave sin poder volar Que el agua de mar no me sepas Ilógico sería conocerte y no querer estar contigo Amarte y no querer tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Ir a Nueva York Amarte y no querer tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Música 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 Música